Este es el tema dedicado para la novia o jamiezo Maximillán Un tema titulado Tus padres no me quieren Me hace ningún cantar Me pidió que lo cante yo Este es el tema para Victoria Canepa Y dice así Tus padres no me quieren Porque dicen que yo soy Un vagoy atorrente Un pibe de la calle Que no te sabe querer Y tu madre que me corre con un palo Cuando yo volto a su puerta Y nadie me contesta No hay que decir que soy Y que me importa Lo que importa es lo que digan los vecinos Y solamente yo quiero estar contigo Y de la mano caminar Y que me importa Lo que piensen, lo que digan los vecinos Y solamente yo quiero estar contigo Y de la mano caminar Tus padres no me quieren Porque dicen que yo soy Un vagoy atorrente Un pibe de la calle Que no te sabe querer Para vos Vicky